¿En qué situación se ha aprovechado de su fama? Cuando me reconocen o veo que he sido reconocido, pues yo trato de hacerme al amigo, de hacerle el chistecito, de cogerle confianza, entonces empiezo como que oiga, pero écheme otra papita, écheme no sé qué, entonces digamos que cuando me reconocen me he aprovechado de eso, yo soy más muy amiguero y muy bacano, entonces digamos que la gente se corre confianza conmigo muy fácil y creo que son los momentos que me he aprovechado para ser amigos. ¿Qué no puede faltar en el bolso de una mujer? Un perfume, creo que alguna mujer viene con la obsesión de oler feo o de querer momentos especiales de oler rico o que se les va el olor, entonces creo que eso es lo que no falta en el bolso de una mujer. ¿Cuál ha sido la vergüenza más grande que le ha pasado? Una vez yo estaba hablando con unas gemelas, me acuerdo que era grado 11, era el colegio y estaba hablando con las chicas, eran dos niñas hermosísimas y yo tenía las manos en la chaqueta y estábamos hablando ahí, hablando con ellas, con las dos chicas, riendo, etcétera, y veía el coqueteo, ustedes saben, estaba ahí coqueteando. Cuando de un momento a otro llega un man por detrás y me baja el pantalón de la sudadera y quedé en calzoncillos, digamos que eran esos calzoncillos viejos, esos que son así como en vez de que se ve como el rabo todo raro y eso, yo cuando vi que me bajó los pantalones, claro, yo me fui a perseguir al man y como tenía los pantalones abajo, me fui de jeta. ¿Qué canción recomienda para tener sexo? Yo tenía una novia, que ella era metalera, yo era re metalero, y a nosotros nos escuchaba, nos gustaba mucho escuchar metal, pero metal pesado, teniendo sexo, entonces digamos que ese ritmo así de percusión, hágalo. ¿Qué le parece irresistible el género opuesto? Me derrite mucho su forma, cómo se expresan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo tienen esa personalidad de mirar. Creo que una mujer cuando habla contigo te mira a los ojos y te dice lo que piensa, creo que eso para mí es irresistible. Hace unos años, tuve una novia paisa, y entonces ella era la chica que me miraba a los ojos, me cogía las manos y me decía, vos, vos, sos muy lindo, sos un hermoso, y decía eso y yo, me desbarataba totalmente, entonces creo que eso, cuando las chicas tienen como mucha propiedad para hablar y tienen mucha seguridad, creo que eso me parece irresistible.